Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer estar de vuelta después de estas larguísimas vacaciones. Ya me urgía volver a hacer estos videos, a que compartamos libros, a platicar y compartir opiniones sobre lo que hemos estado leyendo y sobre lo que iremos leyendo a lo largo de este nuevo año. Cuéntenme cómo les ha ido en sus vacaciones, cómo les pinta este año a ustedes que han estado leyendo, porque justo de eso va este primer video del año. Vamos a platicar un poquito, nada más de pasada, de algunos de los libros que estaremos revisando a lo largo de este año, que por supuesto se irán sumando muchos títulos, estaremos como al pendiente de todas las novedades que puedan estar surgiendo. Ya saben ustedes que el mercado editorial se mueve de una manera rapidísima y no siempre es la mejor manera de leer. Siempre estar tratando de perseguir lo nuevo también nos lleva muchas veces a cometer errores de lectura, a seleccionar libros que en otras circunstancias no habríamos leído. Así que, como siempre, ya lo saben, si siguen este canal no nos apegamos tanto a eso, a las leyes del mercado y vamos leyendo más bien lo que se nos va cruzando por el camino. Por ejemplo, que el año pasado hicimos una reseña de exhalación, el libro de Ted Chiang, creí que valía la pena que este año revisáramos este maravilloso libro que es La Historia de Tu Vida, ya que es el primer libro de relatos de Ted Chiang, esta maravilla de escritor de la ciencia ficción, que es un poco el Juan Rulfo de la era moderna. Es un tipo que con dos libros ha logrado conquistar lectores, ha logrado conquistar prestigio, ha logrado ganar todos los premios sabidos. Y por haber, yo creo que Ted Chiang es una apuesta muy segura. Así que estaremos hablando próximamente de La Historia de Tu Vida. Otro libro este año, si recuerdan, yo soy un gran amante de los libros de cuentos y este año particularmente lo empecé como con mucho entusiasmo por leer libros de cuentos. Y entonces se me ocurrió que una buena opción para este canal sería que habláramos de los cuentos de Clarice Lispector, esta maravillosa escritora de origen judío, ucraniana, exiliada en el Brasil, que es sin duda alguna una de las escritoras más importantes y más relevantes del siglo XX, una escritora que coincidió con todos los escritores del boom y que por alguna razón de mercado, quiero creer, fue ensombrecida allende a lo que ya sabemos, estas fronteras del machismo editorial que no las promovía como debía. En todo caso, creo que está chido que hablemos un poco de los cuentos de Clarice Lispector, de quien me declaro desde ya un tremendo, tremendo admirador. Uno de los videos que parece ser que más llamaron la atención fue el video que le dedicamos a Arthur Magen. Creo que el terror sigue teniendo mucha... sigue conquistando lectores todo el tiempo, ¿no? Entonces sigue teniendo ahí buen rating, pero creo que además llamó la atención que había hecho un juicio sobre que Perla Ediciones se estaba convirtiendo un poco en la Valdemar mexicana, cosa que por cierto sigo convencido de ella. Y así, en el último video adelantaba un poco que quiero que hablemos justamente de Algernon Blackwood con El Valle Perdido, que es un maravilloso, maravilloso escritor de terror. Siempre he dicho que es quizá mi escritor de terror favorito junto con Arthur Magen y Edgar Allan Poe. Pero creí que valdría la pena entonces que sigamos revisando el catálogo de Perla Ediciones. Así que tentativamente también podríamos estar hablando de Las Nueve Noches Árabes de Robert Louis Stevenson, de quien no adelantaré juicios, pero en su momento sí diré todo lo que yo le debo a Robert Louis Stevenson. Pero también está Adalbert Bond que me hizo con esta maravillosa obra de arte. Es un cuento que yo leí cuando era niño y cuando me lo encuentro editado por Perla Ediciones, de inmediato me desbordé por él. Es un libro que además está bellamente ilustrado y que creo que valdrá toda la pena que lo revisemos a detalle. También recuerdo haber comentado en alguno de los videos que soy un mal lector de poesía en la medida en que leo a pocos poetas y que había sido un gran descubrimiento para mí haber leído a Inger Christensen. Entonces decidí que este año había que leer también a muchas poetas. Entonces, qué mejor que comenzar con la poesía no completa de Vislava Zimborska. No querré hablar en su momento, creo, al menos es el sentir que tengo ahora, que no querré hablar como de la poesía entera, sino un poco de la esencia de ella como poeta y quizá enfoque en su momento todos los esfuerzos sobre uno solo de sus muchos, muchos libros de poesía. En todo caso, Vislava Zimborska es una poeta que creo que nadie debemos perdernos. Y en ese tenor, buscando justamente más poesía, pues también creí que valdría la pena que revisáramos la poesía de Sylvia Plath. Pero no quise en un momento dado hacerlo en solitario, así que acompañado a toda su obra poética, quiero leerme esta novela y compartirla con ustedes, esta novela de Kate Moses que se llama El invierno con Sylvia, que es una novela biográfica inspirada, por supuesto, en la vida de Sylvia Plath. Creo que esto valdrá también mucho la pena que lo revisemos. Y aquí también viene un pequeño adelanto porque me estoy preparando, no sé ustedes qué opinen, si les lata la idea, porque querría dedicar alguno de los meses a que revisáramos solo literatura negra, policíaco, mexicano o americano o quizá europeo. Ustedes me irán diciendo que les gustan. En todo caso, todo vino a partir de que me conseguí esta novela de Dordó Antonio Parra, El laberinto, y que confieso que ya me la comencé, ya la empecé a ojear. Y me está gustando tanto que me hizo recordar algunas de las otras maravillosas novelas del policíaco y del negro en México. Y pensé, quizá, que podría ser una buena idea que le dediquemos un mes entero a leer a nuestras escritoras, a nuestros escritores, que están metidos en el género negro. Y creo que ningún año podría estar completo si no revisamos al menos una gran obra de arte, de esos libros que verdaderamente se vuelven clásicos e indispensables. Y entonces, este año he decidido que ese tabique que podremos revisar con toda la calma del mundo será Vida y Destino de Vasily Grossman, una novela que también ya comencé a leer. Y que les digo que apenas a las 100 páginas a mí ya me tiene verdaderamente aniquilado. Es un libro que me ha estremecido muchísimo y que creo que podremos hablar en extenso, en extenso, no sólo propiamente de Vida y Destino, sino de quién es Vasily Grossman. Y ese creo que lo haremos pronto. Y bien, estas van a ser algunas de las lecturas que estaremos revisando este año. Ya a partir de la siguiente semana vendrá la primer video reseña. Será un gusto volver a compartir con ustedes después de esta larga pausa, volver a recibir los comentarios, porque el diálogo se pausó en los videos, pero en los comentarios ha seguido presente. Y debido a esos comentarios ahí, alguna de ustedes me preguntó si había hecho una video reseña de mi libro, La Eternidad del Instante, y confieso que no, que no la hice, que me da bastante pena hacerla. Pero sí aprovecharé entonces el momento para hablar un poco de este libro que publiqué el año pasado, que se llama La Eternidad del Instante. Lo publiqué bajo el sello de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ellos fueron mis editorias. Y es un libro del cual yo estoy muy contento. Lo hice en conjunción con uno de mis mejores amigos, el artista plástico Anwar Atala. Nos metimos en una aventura maravillosa. Él y yo juntos a lo largo de dos años y cachito, que fue toda la escritura y todo el diseño del libro, toda la formación, todo lo que hicimos. Porque es un libro sin tema. Es un libro que no tiene propiamente una trama. Es un libro muy experimental. Querría yo decirles que es un libro de microficciones, pero con eso no les estaría diciendo tampoco gran cosa. En todo caso sí hay 32 textos breves, acompañados de 16 collages que hace mi amigo Anwar Atala, pero que cada sección del libro está dividida, podrán ver aquí, por un signo ortográfico, que irá marcando, digamos, el tono de cada sección. Aquí hay otro que es básicamente unos puntos suspensivos metidos en un paréntesis y creo que se vería más fácil en el índice, que es una cosa muy rara y así como el índice se ve raro, así está todo el libro. ¿Por qué? Porque es un libro donde él y yo nos propusimos un poco tratar de jugar con los límites de la plástica y de la literatura en un momento donde podrían llegar a conjuntarse. El libro está disponible, si ustedes son de esta ciudad de Aguascalientes, lo pueden encontrar en las librerías de aquí. Si no, directamente en las librerías, en la página de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tanto en Facebook como su página oficial. Ahí lo podrán pedir y tengo entendido que surten a todo el país. Y nada, eso es lo único que diré ya como comercial de mi libro. Nada, aquí paramos. Ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. De verdad no saben cuánto los extrañaba. Y ya lo saben, nos vemos aquí próximamente ya, ya con la primer video reseña del año. ¡Dense!